Vamos a buscar la prueba Si es amor o no es amor Para ya quitar la duda Que existe en mi corazón Si es amor por conveniencia No quiero vivir así Para recobrar la calma Tengo que dejarte ir Vuela, vuela palomita, vuela Si tú vuelves a mi nido Juntos seremos pero muy felices Vuela, vuela palomita, vuela Si te vas y no regresas Es porque nunca me quisiste a mi Soy el dueño de tus ojos Soy el dueño de tu piel Quiero lograr ser el dueño De tu corazón también Si es amor por conveniencia No quiero vivir así Para recobrar la calma Tengo que dejarte ir Vuela, vuela palomita, vuela Vuela, vuela palomita, vuela Si tú vuelves a mi nido Juntos seremos pero muy felices Vuela, vuela palomita, vuela Si te vas y no regresas Es porque nunca me quisiste a mi Es porque nunca me quisiste a mi Vuela, vuela palomita, vuela Vuela, vuela palomita, vuela Si tú vuelves a mi nido Juntos seremos pero muy felices Vuela, vuela palomita, vuela Si te vas y no regresas Es porque nunca me quisiste a mi Música Música Música